En esta ocasión te enseñaremos a producir música tribal Te enseñaremos a producir música tribal Música tribal Primero Primero abriremos la plataforma Damos velocidad, en este caso, a 132 bits por minuto Ahora busquemos los sonidos Percusiones Crash Shakers Face Kick Voces Y el sonido principal Ahora juntemos los sonidos Percusiones Shakers Face Rock Que fácil, ¿no? Bueno, pues esto es lo que DJ Maus hace para poder lograr la música que a ti te gusta Ahora prepárate Para escuchar la música mezclada por DJ Maus Y el sonido principal Y de la voluntad de la música que se thgeme ab'' la música y de la palabra mujer contracts Cuore yobiera a controlar la música que va a厚ener aевой vez de la música que a игрıyorlar en AMー peripheral el huevo y sobre de la mieli- e de la música que va a correr, o de la fuerza rara, o de la música más allá. Gracias por ver el video